Hola, 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 muchas bendiciones. Qué bueno saludar a todos nuestros hermanos y amigos en esta hora y en este día hermoso que Dios ha hecho para bendecir a su pueblo, para bendecir a todos nuestros hermanos y amigos. Así que los saludamos en esta hora a quien le habla el Pastor Manuel de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Tierras Blancas para usted en su programa escuchando El Chofar. Y no estoy solo, hermanos y amigos, como de costumbre estoy... Bueno, hoy día tenemos visita, tenemos a mi hijo con su esposa y también estoy con mi esposa. Yo me presento, mi Pastor, una bendicionalmente estar aquí junto con usted, junto en esta mesa de trabajo, en este ambiente laboral, podríamos llamarlo así, para transmitir, como siempre, una palabra a través de estos micrófonos, para poder darle argumentos a ustedes, a nuestros hermanos, a nuestros oyentes de este programa, de por qué debemos creer en el Señor, por qué debemos servirle, por qué debemos estar conectados con Dios siempre. Pero antes de adelantarnos al tema, yo también doy el paso a mi esposa para que se presente, para que esté aquí junto con nosotros. Así es. Los saludo a todos los que nos estén escuchando en esta rica mañana. También agradeciendo por la invitación, esperando también volver a encontrarnos, reiteradas veces, esperamos. Y también estamos aquí, como decía mi esposa, para darle un fundamento, para darle una razón, un argumento para que usted crea, para que usted, en el día de hoy, diga, yo creo en el Señor. ¡Qué tremendo! Así es, tenemos que creer en Él. ¿Cómo estás, amada mía? Muy bien, amado mío. Perfecta mía. Sí, estamos bien, estamos contentos. Creo que ya estamos saliendo en victoria, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y hasta aquí, una vez más, puedo decir, Ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así es, hasta aquí nos ha ayudado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como siempre, cada vez que estamos aquí a través de los micrófonos, siempre hay una palabra, un mensaje bíblico, un argumento de la palabra del Señor, para que usted pueda derrotar las dudas, los miedos, los temores, y todos los argumentos negativos que han venido a su vida. Este es el día para que usted pueda derrotar esos argumentos negativos, esos argumentos que vienen sin fe, incredulidad, indiferencia, y tenemos la palabra. ¿Vamos a la palabra? Bien, queremos compartirles el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31. Dice, por la fe, a mí me encanta eso, Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, hoy día queremos compartirle a usted y a todos los que nos están escuchando, queremos compartirles la fe de Raab. No era una mujer muy digna de predicar por su actividad, ¿no es cierto? Pero quiero enseñarles lo que ella tenía que provocó la salvación de sí misma, de su familia, que provocó que no fuese aniquilada como fue aniquilado su pueblo, el lugar donde ella estaba viviendo. Y esto comienza con la fe del pueblo de Dios, que quiere tomar la tierra prometida, cuando Josué decide cruzar ese Jordán y tomar Jericó. Recuerde allí que se dieron unas vueltas alrededor de las murallas de Jericó, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y tuvieron que gritar en un momento para que se cayeran esas murallas, pero antes de que sucediera todo esto, se conoce la historia de Raab. Y la historia de Raab comienza cuando estos espías de parte del pueblo de Israel le visitan, visitan a Jericó. Y Raab les dice, ¿sabes qué? Estamos como pueblo, tenemos temor, tenemos miedo. Dice que les crujen las rodillas. Hay una versión que dice, les crujen las rodillas. Yo dije, guau, así, así de mí, era el miedo que tenía el pueblo de Jericó ante los hijos, los escogidos, que Dios había levantado para tomar posesión de esa heredad. Y aquí nosotros vemos que hay una fe en Raab. Ella no conocía en sí a Dios, sino por lo que había oído. Pero en un momento ella va a tener que ver lo que Dios estaba haciendo. En un momento ella solo había oído de Dios. ¿Qué había oído? Que Dios había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y allí cuando Raab comienza ya a experimentar ese mover de Dios cuando ve a estos espías ya en Jericó. Y ahí empieza a palpitar de su corazón a decir, todo lo que había oído de Dios es real. Porque ahora que están los espías van a tomar posesión de esta tierra y mi gente, mi familia está corriendo un peligro. Y para finalizar y concretar esta introducción, yo quiero decirles que Raab tuvo que creer en Dios y tuvo que convencer a su familia de decirle, va a venir un pueblo, va a destruir esta nación, va a destruir el Jericó, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que estar dentro de la casa porque ese es el trato, ese es el pacto. Si permanecemos dentro de la casa, ¿cuántos de nosotros estamos dentro de la casa confinados y esperando que una vez por todas pase lo que tiene que pasar y que se termine para poder salir y salir en victoria? Y esto es lo que estaba convenciendo Raab a su gente. Tenemos que quedarnos en la casa esperando a que pase todo el desastre y poder salir en victoria. Claro mi pastora, entonces entendemos que la mujer Raab por la fe recibió una recompensa. Como usted dice bien mi pastora, esta mujer venía escuchando ya de este pueblo que había sido sacado de Egipto, que había dejado muerte en Egipto, que Egipto fue arrasado prácticamente por un mar, que se abrió el mar y todo el pueblo de Canaán conocía la historia de Raab y conocía quién era el pueblo que se estaba acercando. Se cuenta también que mucho tiempo atrás se acercó un rey y llamó a un profeta para que maldijera al pueblo. Por lo mismo, porque tenía miedo de lo que se avecinaba. Entonces, esta mujer, conociendo al Dios, solo como decía por ahí uno, de oídas te había oído, solamente de lo que decía la gente, se enamoró de Dios y quería conocer a este Dios y como tenía esa pasión, me imagino que diferente al resto de personas que quizás pudieron haber sido seleccionadas por Dios para poder albergar a estos espías, tenía la pasión de conocer a Dios de verdad. Me imagino que esa fe que ella puso en Dios quizás de alguna forma oró a Dios en algún punto donde ella creyó que podría ser escuchada y dijo quiero ser tu hija, quiero salir quizás de la situación en la que estoy ahora, quiero dejar de ser quien soy por mi oficio, quiero dejar de que la gente me vea como me ve. Me imagino que todas esas cosas se las presentó a Dios. Obviamente esto no está escrito en la Biblia, pero es cosa de pensar como las personas piensan y ver lo que puede suceder en este momento, hablando de la historia de Jericó. Y ella también tiene miedo. Imagínense lo difícil para una mujer que tiene un oficio que no es, ¿cómo decirlo?, el más glamuroso, pero invitar a su familia a estar en su casa el día de lo que sucedió todo. Imagínense decirle a tu mamá, a tu papá, mamá, papá, vengan a mi casa, que era donde ella atendía a sus clientes. Vengan a mi casa porque va a suceder algo terrible para Jericó y necesito que ustedes vengan a mi casa. Necesito que sus hermanos quizás estén en su casa, es su familia. Los pidas cuando le dicen, toda la gente que esté dentro de tu casa va a ser salva ese día. O sea, nadie la va a tocar. Pero, ¿cómo convences tú a tu familia de que viene un día malo, un día terrible, un día de muerte prácticamente para Jericó, que entres a tu casa cuando tú eres repudiado por tu familia? Por eso es necesario que nosotros tengamos una buena conducta para que nos crean. Pero aún así, como le sucedió a Raab, quizás como dice mi hijo, no tenía una buena conducta. Sus resultados no eran muy, como decías tú, tenía una categoría, nada. Pero, déjeme decirle que Dios le dio el poder de convencimiento y salvó a su familia. Claro, a lo que voy es por la fe. Porque esta mujer creyó en Dios y ella simplemente quería salvar a su familia. Quería ella no ser parte del pueblo que iba a morir, de ser parte del pueblo que iba a ser desechado, porque Dios tenía la maldición puesta sobre Jericó y no quería que Jericó volviese a levantarse. Entonces, por eso se botaron después se botaron las paredes. Es necesario que comprenda usted, mi hermano, mi hermana, o tú que simplemente te conectaste a la radio por casualidad, que escuchas esto, es que si quieres ser parte de Dios, no importa quién eres o quién eras. Porque tu fe puede salvar no solamente tu vida, sino a los que están en tu casa, a los que tú conoces que están fuera de tu casa en este momento, pero tú quieres que sean parte. Quizás quién eras, o lo que te, entre comillas, por cómo se te titula, no es lo más glamuroso, pero si tú te conviertes a Dios por la fe, te va a dar gracias para traer a tu familia. Eso es lo que nosotros queremos transmitir en esta hora y queremos entregarte que por la fe seas cambiado, no solamente tú, sino toda tu familia. ¡Qué tremendo! Esta mujer quizás llevaba cuánto tiempo con este oficio y tenía a su familia, del cual, con este oficio, esta persona pudo alimentar, quizás se mantenía con este oficio, y ella solamente escuchó hablar de Dios y eso hizo cambiar radicalmente su conducta. Imagínense, no le importó dejar de practicar este oficio y quizás pasar hambre, quizás pasar pena, quizás tenía que darle de comer a sus hijos y ella tomó una decisión que comprometía a toda su familia. Claro. Hay que tener también en cuenta esto y más encima ella quería atraer a su familia a su casa. Usted debe imaginarse que en este tiempo este oficio era totalmente aborrecido. Sí. Quizás, imagínense con la desesperación que Raab quería atraer a su familia, si no, no iban a ser salvas. Yo creo que hasta el día de hoy usted debe aún batallar con alguno de sus familiares para que él pueda congregarse, para que él pueda conocer a Dios y aún así no lo ha conseguido. La desesperación de Raab era de tal magnitud, pero su fe era aún mayor. Sí. Qué impactante. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, convencerlo a usted. Esperando que nosotros sí tengamos una influencia en sus vidas de convencerlo a usted de tener fe. Fe en Dios. Porque están sucediendo cosas a nuestro alrededor, nuestro país las está sufriendo, el mundo las está sufriendo y nosotros tenemos que ser como esa Raab. no en el oficio que él practicaba en sí, sino en la fe que Raab tenía. Y Raab decía vengan, confinémonos en este lugar porque viene un tiempo donde va a venir destrucción y de la puerta para afuera va a venir muerte. De la puerta para afuera no hay salvación. Es de la puerta hacia adentro. ¿No es cierto? Mire lo que dice también el libro de Josué capítulo 2 verso 19 Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa más cualquiera que se estuviera en casa contigo su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y luego en el 20 dice y si tú denunciar este nuestro asunto nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ahí nosotros podemos ver este trato este pacto que hay entre Raaf su familia y los ¿cómo se llaman esto? Los espías del pueblo de Israel y cuando existe esto hay un compromiso de ambas partes tú te quedas dentro y todos los que estén dentro de tu casa van a ser salvos los que anden por afuera si les pasa algo malo ya no es nuestra culpa esta es lo que vamos a hacer la casa de Raaf en estos momentos se llama iglesia y probablemente no nos podamos congregar pero estamos haciéndote un llamado para integrarte dentro de nuestra iglesia para integrarte quizás dentro de la iglesia Cristo tu única esperanza de tierra blanca de Coquimbo de aquí de la serena de donde sea a lo largo de Chile cualquier nombre de la iglesia te invitamos a ser partícipe de ella para que seas salvo tú y toda tu casa escuchando el chofar significa un llamado una convocación significa que le estamos llamando a juntarse más con el señor acercarse a ligarse más con él a buscar la lectura bíblica a estar siempre conectados con él y como siempre cada vez que en el programa le estamos dando argumentos para que usted pueda alejarse de lo adverso alejarse de lo contrario de todo lo que es contrario a la santidad de Dios y en este día estamos hablando de Raab estamos hablando de esta mujer que tuvo tremenda fe y que impactó a Dios y quedó escrita en la palabra y hasta el día de hoy se predica de ella y de hecho está dentro de las generaciones de Jesucristo está ahí entonces es tremendo lo que provoca la fe lo que provoca un hombre una mujer de fe no importa el estatus social no importa su oficio no si tiene fe Dios honra al que le honra y eso es lo extraordinario de este ejemplo la fe no discrimina sino que si usted tiene fe Dios te va a bendecir no tengas temor quizás tú piensas que tu pecado no tiene perdón pero déjame decirte déjame decirte en esta hora que Dios te ama que Dios si te va a perdonar tus pecados en este día yo te animo porque Dios no discrimina a través de la fe lo único que te demanda es la fe que tú y yo podamos mostrar la fe que mostró esta mujer como esta mujer cumplió lo que estaba escrito cree tú y toda tu casa será salva esa palabra se hace vida en ella porque toda su familia toda toda su familia sobrevivió a este extinción porque era una extinción para la ciudad de Jericó estaban bajo maldición y lo iban a exterminar pero ella se salvó por causa de la fe ahora tú y yo tenemos que salvarnos tú y yo somos responsables de nuestra familia tú eres responsable de tu familia tú eres responsable de tu casa tú eres responsable de tus hijos de tus generaciones y si aún no eres padre de los que han de venir tú eres responsable así que es tremendo lo que hace la fe es extraordinario usted y yo tenemos que movernos en este día y movernos en fe yo le animo en esta hora muevas en fe actives en fe muéstrele a Dios aquí en la tierra que usted tiene fe así es mi pastor estamos hablando de Raab como usted decía de la fe de Raab esta mujer que arriesgó su vida y pactó a su familia a través de con los espías cuando llegaron a Jericó es impactante porque simplemente ella deja de lado todo lo que hacía cotidianamente por amor a Dios de una forma radical transforma su vida arriesga su vida con respecto a los guardias porque ellos buscaban los espías y ella los acoge en su casa los esconde entonces ella simplemente se arriesga y pone todas las cartas a favor de Dios y dice me las juego con todos por Dios y ella podemos reconocer ciertas características de la fe que ella tenía una fe que nosotros podemos decir que ella tenía una fe que reconoce el poder de Dios porque ella dice yo creo prácticamente en lo que Dios hizo en Israel yo creo que Dios sacó a Israel de Egipto lo llevó por el desierto y ahora está aquí y está a punto de conquistar la tierra prometida entonces ella reconoce el poder de Dios y dice Dios es el que tiene el poder de hacer todas estas cosas no es el poder de un pueblo no es que el pueblo de por sí sea tan poderoso que puedas quitarse de la esclavitud abrir el mar y vencer a cuánto ejército se le ponga hablando de la guerra que tuvo en el desierto y después atemorizar tanto a Jericó que era una ciudad amurallada entonces no es la fuerza del pueblo sino que es el poder de Dios entonces yo creo que sería el primer punto de la fe que ella tiene esa fe que reconoce a Dios es decir yo reconozco que Dios tiene el poder una de las características también que Rab que se pueden demostrar en Rab es que la fe que reconoce solo Dios Rab reconoce que solo Dios puede salvar ella en ese momento reconoció que solo Dios era la salvación para ella y su familia usted ahí en su casa podría también mencionar o podría comentar alguno de su de su testimonio de cómo usted llegó a la iglesia obviamente usted escuchó hablar sobre Dios escuchó los milagros escuchó todo lo que ha hecho Dios y yo le tengo una noticia en esta mañana el Dios de Rab es el mismo Dios de nosotros es el mismo Dios hoy en día es decir Dios lo hizo ayer Dios lo puede hacer ahora y lo va a hacer mañana también así que en esta hora yo lo yo lo invito a que usted también pueda considerar a Dios como su única salvación quizá ya hizo su confesión de fe pero muchas veces esa confesión de fe la la gente la hace solo porque no la no la comprende en sí entonces yo lo yo le invito a que usted pueda comprender esta confesión de fe y usted puede hacer salvo el día de hoy hay mucha gente que hace la confesión de fe y después se aleja desgraciadamente se aleja y muchas veces como dice mi pastor en Chile todos conocimos a alguien que dice que conoció a Dios pero que ya no se congrega que conoció a Dios pero que tiene una herida ahí incluso hablan súper mal de Dios y siendo que lo conocieron siendo que alguna vez creyeron en él pero hoy yo lo invito a que usted pueda comprender que es la salvación de Dios que es la salvación que tuvo Raab el día de hoy quiero aportar un poquito también cuando por ejemplo nosotros estamos esperando la venida del Señor todos nosotros todos los cristianos y el no cristiano debe saber que Cristo viene que Jesús vuelve y cuando nosotros veamos las señales manifestadas espero no sea demasiado tarde para aquellos que se están negando a entrar a esta casa de la fe de Raab ¿no es cierto? porque va a ser demasiado tarde cuando veas que vino el arrebatamiento que vino el Señor se llevó a su iglesia y nosotros bueno no nosotros aquellos que no creyeron se quedaron dice la palabra dos estarán como dice la canción moliendo en un molino uno se irá y el otro quedará también dice que dos estarán durmiendo uno se irá el otro quedará entonces imagínese el que se quedó en la cama y que de repente abre sus ojos y no está la persona con la que estaba durmiendo probablemente crea se fue de Harana se fue a bailar o se fue a trabajar pero no regresó más y en un momento se va a dar cuenta de que todo lo que oyó todo lo que lo que le dijeron de que la venida del señor estaba a la puerta ya lo está viviendo para Raab y su familia hubo una oportunidad porque ella vio todo el problema vio la situación adversa y pudo refugiarse en la casa probablemente la gente no entró al tiro entró cuando vino el problema cuando empezaron a caer las murallas y ahí le creyeron a Raab y dijeron ah no lo que Raab dijo es cierto me voy a la casa de Raab cuando vieron que de verdad después del sonido del chofar empezaron a caer esa muralla la gente corrió a la casa de Raab y todo el que estuviera adentro iba a ser salvo entonces para ellos hubo una oportunidad pero para el que no cree cuando venga en los tiempos postrero venga nuestro señor va a sonar el chofar y no todos lo van a oír no todos lo van a oír no todos van a oír el chofar la voz de la trompeta no todos lo van a oír sino que lo van a oír los que tienen fe lo van a oír los que tienen el corazón de adoración a Dios esas personas van a oír esta trompeta ellos no van a alcanzar a ver cuando se desaparezca a la gente no lo van a alcanzar a ver no van a alcanzar a decir ay ahí viene el señor ya ahora me arrepiento y me quiero ir al cielo no va a ser demasiado tarde porque va a ser dice la palabra en un abrir y cerrar de ojo para Raab fue un ruido vino las trompetas vieron a la gente alrededor la manifestación fue tal que se dieron cuenta de que algo no estaba bien y se refugiaron en la casa pero para los tiempos postreros no va a ser tan así dice que vienen señales solo el creyente sabe que señales son las que vienen así que le invito en esta hora que usted pueda reflexionar en su espíritu y pueda entrar a la fe que entró Raab para la salvación así es que tremendo por eso que en esta hora le estamos animando para que usted pueda buscar más del señor es tiempo de acercarse a Dios estamos en un tiempo adverso estamos lentamente recuperando nuestra normalidad ahí lentamente pero como lo dice el gobierno paso a paso tenemos que ir mejorando pero es un tiempo idóneo para que usted pueda buscar más del señor es un tiempo idóneo para poder interceder para poder orar para poder clamar y de esa manera manifestar la fe que Dios nos demanda porque eso todo eso lo tenemos que hacer con fe como dice la escritura sin fe es imposible agradar a Dios lo dice Hebreos capítulo 6 verso 11 lo dice así sin fe es imposible agradar a Dios porque el que cree en él el que se acerca a él tiene que creer que él es real que él existe que él está entonces ahí es donde Dios bendice ahí donde Dios galardona la fe de las personas y es ahí donde usted y yo necesitamos practicar esa fe necesitamos en este día demostrar esa fe yo le invito en este día le invito a que usted pueda orar levante una oración un clamor ahí en su hogar donde quiera que esté donde nos esté escuchando usted pueda levantar esa oración declarando que Jesús es su Señor que Jesucristo es su Salvador que él lo va a bendecir él lo va a ayudar y lo va a favorecer dígale Señor inscríbeme en el libro de la vida y se va a dar cuenta que su vida comenzará a cambiar hágalo con todo su corazón con toda su fe no dude porque Dios es real nosotros te lo afirmamos ¿por qué? porque hemos vivido y experimentado el proceso con Dios desde el momento ya hace ya más de 17 años que aceptamos a Cristo en el corazón y el Señor fue transformando cambiando y llevándonos en un camino de prosperidad llevando la palabra prosperidad en cuanto a lo progresivo y progresivamente fuimos cambiando siendo renovados y siendo bendecidos así que yo le animo en esta hora aquí en la mesa de trabajo para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón y poder salvarse usted y toda su familia por eso que estamos poniendo el ejemplo de Raab porque Raab salvó toda su familia Raab salvó a todas sus generaciones no tan solo las que estaban ahí vivos sino que a todos los que no habían nacido por eso que es tremendo lo que provoca la fe y a mí me encanta este pasaje bíblico me encanta lo que Dios hizo ahí porque Dios es fiel y justo Él es verdadero y como pactos de boca de palabras de hombre de los dos espías asegurando sí te vamos a asegurar eso ya era como como firmado timbrado y consagrado que así iba a ser entonces el respeto también a la palabra el respeto a la palabra de decir lo hago así y así va a ser y se respeta no tuvieron que firmar un papel no tuvieron que ir a notaría no ellos dijeron la palabra y la mujer lo creyó y dijo wow esto es tremendo así que como Josué también respetó también este este trato que hicieron ellos este trato que hicieron ellos así que como no animarlo hermano amigo para que usted pueda hacer esto practicar la fe demostrarle a Dios que está en los cielos porque Dios está mirando su corazón Dios está mirando su actitud está mirando sus pensamientos Él está leyendo sus pensamientos y este día es el día que Él tiene que leernos a nosotros en cada uno de nosotros nosotros a través del pensamiento mandarles el mensaje Señor creo en ti Señor de hoy en adelante voy a buscarte y mi vida y la de los míos va a cambiar es necesario que usted lo practique en esta hora hermanos amigos no se quede fuera de lo que Dios va a hacer no se quede fuera fuera de lo que Dios está haciendo Dios está provocando tremendas bendiciones hay tremendas maravillas milagros de Dios a lo largo y ancho de la nación como Dios se ha manifestado como Dios ha estado sanando gente como Dios ha levantado ancianos que han estado a punto de de morir porque estaban contagiados conectados pero a través de la oración a través del poder de la oración Dios ha estado haciendo milagros Dios ha estado levantando gente así que hermanos amigos es el tiempo idóneo para poder acercarnos al Señor es el tiempo glorioso no se quede fuera de esta tremenda y tremenda bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros claro que sí así que en este día como dice mi pastor lo estamos llamando para que ustedes se sumen a esta fe sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros tenemos que tener esa fe porque en el momento en que Jesús vuelva en el momento en que Él venga a golpearnos en la puerta es aquí estoy en la puerta y llamo dice en su espíritu pero si nosotros no le abrimos la puerta si nosotros no tomamos atención al llamado si no nos acercamos en la fe lo único que vamos a lograr es que el Señor pase y nosotros nos quedemos es que es terrible que Jericó muchos quedaron se perdieron ¿no es cierto? se perdieron se perdió su vida se perdieron sus casas se perdió su familia se perdieron por no creer que Dios era más grande porque Dios nunca quiso arrebatar un lugar y entregárselo a otro porque le dijo no esto es un cambio de ficha ¿no es cierto? como en el ajedrez no cambio de ficha no sino que dice que por la maldad de ellos por la iniquidad de ellos porque ha subido hasta su a su trono ha subido a la maldad entonces ¿qué hace el Señor? tiene que quitar la maldad de la tierra y manda a uno que es santo uno que es consagrado uno que es cogido uno que tiene fe para limpiar esa tierra porque en lo espiritual se generan potestades se generan allí una puerta abierta a todo lo malo cuando nosotros pecamos se generan estas situaciones y lo único que logramos es una puerta abierta a la muerte y nosotros tenemos que ser de aquellos que dan vida y como dijo Jesucristo viene para dar vida y vida en abundancia así es imagínese si Raab fuera incrédula si ella ella creyó es porque en alguna en Raab había cierta humildad había cierto sometimiento también una característica que podemos destacar en Raab es que la fe obedece a mí con esto yo me recuerdo de un testimonio de un hermano que él escuchó la palabra y él trabajaba apatronado y él dijo yo ya no quiero trabajar apatronado así que él renunció y dijo yo desde ahora voy a ser independiente y ese fue el sacrificio de fe que hizo este hermano el sacrificio de fe que hizo Raab fue dejar este oficio que quizás hace cuantos años ella estaba haciendo con el cual ella se podía mantener ella no le importó nada ella solamente quería ser salva ella creía en la palabra de Dios como también este hermano que con una decisión él logró también ser independiente y buscar un trabajo claro una fe que es una fe concreta una fe establecida toda prueba de fe requiere un sacrificio creo que sí es importante tener la fe sometida es importante tener actuar en fe bajo obediencia es importante saber que tu fe no está siendo manipulada o no es una emoción simplemente sino que la fe es la forma cuando Dios te habla te dice sí, hazlo es porque Dios te habla no es una emoción de porque ya lo voy a hacer porque sí porque me encendí me animé y dije ya sí, sí, ahora sí ahora sí tú puedes o porque vi a otro haciéndolo yo también lo voy a hacer sino porque hay una confirmación de Dios es una fe claro como dice el Hebreos 11.1 que dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es necesario comprenderlo también una forma también de ver la fe de ella es una fe que trasciende más allá de los tiempos es importante porque hasta el día de hoy hablamos de ella y no me puede decir que no porque lo estamos haciendo y está escrito en el libro de Hebreos en la galería de la fe Hebreos 11 entonces significa que esta mujer marcó más que una generación una época marcó tiempos hasta el día de hoy sigue marcando tiempos y seguimos comparando su fe y haciendo que su fe sea ejemplo para nosotros entonces es necesario que nosotros comprendamos que nuestra fe no es a ligera tal como los supereros tienen superpoderes la fe del cristiano es nuestro don nuestro poder es lo que el Señor nos ha entregado y es lo que nosotros debemos hacer crecer y no solamente lo que nos salva a nosotros sino que a nuestras generaciones como decía mi pastor hace un momento en el bloque pasado es momento de que comprendamos que la fe no es algo egoísta que nos salva solamente a nosotros y decir me salvé yo listo me voy a la capacha y estoy salvado me encierro y estoy blindado y nada me puede pasar no el Señor te dice te llama a ti no para que te salves tú sino para que salves tu generación y a quien puedas salvar en el camino es necesario que lo comprendamos que nuestra fe y la fe de esta mujer tiene que trascender más allá de los tiempos tiene que ser como decirlo capaz de superar la barrera del tiempo que es lo que el tiempo se lo lleva a todo muchas veces los pensamientos los recuerdos se los lleva el tiempo el tiempo pasa y te olvida de muchas cosas que esas cuantas cosas te has olvidado de cuando eras niño por el tiempo porque pasa el tiempo pero es momento de que tu fe no se olvide con el tiempo sino que traspase esto y tu fe sea tan radical como decía mi esposa de decir ya basta de lo que estoy viviendo ya basta de lo que está pasando de la situación en la que estoy que mi familia sigue sufriendo es necesario que eso pare que eso termine porque es necesario que tu fe salve a tu generación eso yo como testimonio podemos decir que con nuestro pastor Manuel cuando creímos en el Señor dijimos en nuestro espíritu nos vamos a congregar vamos a dejar de en el caso mío yo de llorar llorar y llorar ¿no es cierto? sino en que tomamos una decisión y la decisión fue asistir a una iglesia y no era cualquier iglesia era la que la que el Señor escogió para nosotros y cuando nosotros nos acercamos a la iglesia Cristo Túnica Esperanza de la Serena con nuestro pastor Mauricio nuestra pastora Elsa yo recuerdo que desde ese entonces mis pasos fueron por decirlo así liderados para llevar un camino de bien y todo fue ¿por qué? porque en un momento yo sentí la fe en mi espíritu de decir se acabó ya no voy a llorar más no voy a sufrir más ya no voy a mirar más la vida de esta manera voy a mirarla de la manera con los ojos de Dios creo que Raad sintió lo mismo imagínense donde estaba viviendo Jericó que fue la primera ciudad que tomaron el pueblo de Israel Dios se los estaba quitando porque habían hecho lo malo entonces imagínense el mundo cómo estaba en esos momentos como los tiempos de Noé yo creo que estaban robando se estaban matando tenían idolatría pensamientos malos se burlaban de todo no les importaban los niños no les importaba la mujer embarazada no les importaba la viuda había tanta maldad que el Señor decidió dijo voy a hacer un cambio voy a entregarle la tierra a estos que estoy generando yo en ellos un corazón santo no es cierto que eso fue lo que decía Dios entonces yo creo que Dios hizo eso en nosotros generó en nosotros como en Raab generó una fe que nos llevase a santidad y la santidad provoca que nosotros veamos a Dios sin santidad nadie puede ver al Señor por lo tanto esa santidad provocó que Raab que había sido en aquellos tiempos una prostituta con la fe aferrándose a lo que Dios es provocó santidad en su casa y esa santidad provocó que pueda ver la salvación de Dios en su casa lo mismo sucedió en nuestra familia lo mismo puede suceder en las familias de ustedes así que los animamos a tener una fe que los lleve a la santidad una fe que los lleve a establecerse en un lugar una fe que los lleve a adorar a Dios de tal modo que adquiramos la presencia de Dios en nuestros hogares claro voy a agregar mi pastora a lo que hemos estado hablando un versículo bíblico en Hebreos 10 24 y 25 dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca me gustaría leerlo me pastora de inmediato en la versión lenguaje actual para que la se entienda mucho más claro lo que quiere decir este versículo dice tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacerlo bueno no dejemos de reunirnos como hacen algunos al contrario animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo se entiende mucho más claro iglesia es momento de que nosotros dejemos de juzgarnos y de señalarnos estamos en un tiempo donde la gente lo está haciendo nosotros lo hacemos el mundo lo hace todos apuntan con todos y todos son culpables y la palabra que usan es funarlos a todos y que todos sean culpables de algún pecado y es es el concepto que embarga el mundo en este momento y es necesario que nosotros dejemos de hacerlo como pueblo cristiano no debemos hacerlo sino que debemos decirle al mundo te amo es lo que Dios quiere que nosotros amemos al mundo desechemos lo malo pero amemos al mundo Dios Jesucristo mismo lo dice en la palabra yo vengo a los que están enfermos el doctor el que está sano no necesita de médico dice la palabra sino el que está enfermo y el señor dice yo vengo para ellos para lo que necesitan de mí entonces es necesario que nosotros dejemos de señalar al mundo y señalar por ejemplo a estas mujeres que trabajan o venden su cuerpo y señalarla y echarla de la iglesia es momento de que nosotros veamos y amemos su alma consideremos nos dice si dice el señor animémonos considéralo considérala es amar el alma de la persona eso sí es lo que el señor nos invita es amar el alma de la persona hay tanta gente que está dolida que tiene un dolor con la iglesia no con Dios esto es importante decirlo es con la iglesia con la estructura de la iglesia con los pastores con los hermanos porque juzgan a las personas y está enojado con la iglesia no con Dios no es con Dios el problema si yo muchas veces puedo decir yo creo en Dios pero ir a una iglesia no puedo porque me juzgan ¿por qué? porque me miran feo y es necesario que nosotros dejemos de mirar esas cosas y esta mujer es un gran como decirlo un gran quiebre de paradigmas en el antiguo y el nuevo testamento porque si como dice mi pastor desde el principio está la genealogía de Jesucristo eso significa que la genealogía de Jesucristo es santa desde un principio y está esta mujer ahí por su oficio y aún así la destaca en la galería de la fe por su oficio y entonces como decirle a ti un como decirlo un parale de decir deja de pensar como estás pensando cambia tu estructura y acepta el amor de Dios así es hay que aceptar el amor de Dios porque Dios nos ama a todos por igual hay que considerar que Dios no tiene distinción Dios Dios te ama pero aborrece el pecado claro así es Rab es un gran ejemplo para usted y para mi hermano amigo que está ahí en sintonía para nosotros cada uno de nosotros tenemos que tener esa fe tenemos que tener la fe de ella una fe que fue decidida determinada una decisión y una determinación radical de servir a Dios recuerde que en aquellos pueblos en aquellas costumbres tenían dioses y más dioses tenían montones de dioses entonces convertirse al Señor es lo que Dios anda buscando gente que se convierta a él gente que circuncide su corazón que circuncide su mente que circuncide su alma para servir a Dios para amar a Dios esa persona Dios lo va a honrar Dios lo va a bendecir y lo va a favorecer por eso es que es tan tremendo practicar la fe es tan tremendo que usted y yo podamos usar la fe podamos bendecir la fe tenemos que despedirnos tenemos que irnos tenemos se nos acabó el tiempo está súper buena la palabra estábamos inspirados entretenidos aquí bien nos vamos despídanse nomás despídase hijo despídase nomás yo me despido mi pastor como siempre es un placer estar conversando este tema es muy interesante como se puede impartir una palabra de una forma en la que se tiene que entender qué es en realidad participar como cristiano y la fe que nosotros debemos aplicarla cómo aplicarla yo deseo muchas bendiciones a nuestros hermanos oyentes quizá a ti que nos estás escuchando que no conoce mucho lo que es la palabra de Dios te invito a que investigues que te mantengas en sintonía que escuches palabras para que te instruyas con respecto a la fe y que conozcas quién es esta mujer en realidad después con el tiempo así que los invito a quedarse en sintonía y muchas bendiciones yo me despido así es yo también me despido agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando en este programa en esta nueva jornada y también recordándoles que se alegre porque Dios nos ama Dios nos ama mucho y tenemos este ejemplo de Rahab así que no se entristezca porque Dios lo ama y Dios es un Dios de oportunidades y su misericordia sobrepasa todo entendimiento con eso me despido muchas bendiciones para todos ustedes yo también me despido con el último versículo dice el libro de Mateo 24 verso 44 por tanto también vosotros estás preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis prepárense porque el Señor viene y la fe será la única que nos va a salvar así es ya nos vamos gracias gracias por estar y Dios me los bendiga mucho a todos ustedes hermanos amigos nos despedimos muchas bendiciones pásalo bien goces en el Señor deleítese en el Evangelio pero sobre todo cortese bien chao chao